Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión y vamos a abordar un tema, un tema importante en nuestra sociedad el cáncer y vamos a hablar con una especialista, especialista en oncología con María Hernández que es una de las organizadoras de las jornadas digo bien, primera jornada de bienestar y cáncer vamos a dividir la entrevista según los puntos y las ponencias que se van a dar en esas jornadas porque creo que dan un punto de vista, un enfoque distinto a muchas de las cosas como se está abordando quizá la principal y más dañina enfermedad que es el cáncer pasamos a hablar con María Hernández, María ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Qué tal ha hecho la presentación? Pues bien, la verdad, sí, muchos aleos últimamente, estos últimos días han sido de mucho movimiento para dar la mayor difusión posible a estas jornadas que son tan importantes para nosotras Claro que sí, para todos La primera pregunta es un poco el objetivo de estas primeras jornadas de bienestar y cáncer ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué mensaje? Sí, el objetivo principal es apoyar apoyar a las personas que padecen esta enfermedad o lo sufren de alguna manera apoyar no solo en poner a disposición recursos que tenemos en nuestro medio, en nuestra isla y que muchas veces son desconocidos por las personas, no hablo solamente de pacientes sino también de familiares y de los propios profesionales y también informar, dar información, información y apoyo Vale, vamos a ir dividiendo, lo decía en la introducción porque tú, no me lo inventaste, me lo has dicho tú unos epígrafes y que luego eso va a ser tratado en distintas ponencias La primera, dice sentirse bien cuidando la imagen ¿Qué se quiere, a dónde se quiere llegar a parar? Vale, con este primer bloque que tendrá lugar el viernes por la tarde lo que pretendemos es ahondar en el autoconcepto y la autoimagen de los pacientes que tienen este proceso Hay todo un proceso detrás de la enfermedad de pérdida de la autoimagen pues se me cae el pelo, se me caen las cejas, me hincho los medicamentos, mi piel puede llegar el momento en que la persona que estoy viviendo en el espejo ya no la reconozco como me veía yo hace un mes entonces ahí hay un sentimiento de pérdida, de pérdida de uno mismo Bueno, pues qué herramientas podemos utilizar, qué cosas podemos hacer para llevar mejor esto que va a ocurrir pero llevarlo de la mejor manera posible Venga, vamos a darnos algunos consejos Por ejemplo, el tema del pelo ¿Qué se aconseja, por ejemplo, de peluca, antes, después, cuándo? Esto es todo muy individual Cada persona lo vive de una manera completamente diferente Hay personas que quieren y desean una peluca Hay personas que no, que no ven bien ponerse una peluca prefieren ponerse un pañuelo Hay personas que no quieren ponerse nada y todo está bien Está bien una peluca, está bien un pañuelo está bien nada, está bien con lo que yo esté cómoda, está bien Pero entonces, por ejemplo, lo que dices tú a veces del sentirse ya tan cambiado con respecto a un mes a lo mejor eso no le impacta más psicológicamente a lo mejor el que dice no, yo quiero la naturalidad pero a lo mejor eso le puede impactar a él o entiendo que a lo mejor quien tenga la fortaleza mental Exacto, al final es la pescadilla que se mueve de la cola Si yo soy consciente de que lo que quiero es completamente naturalidad y salir con mi calvita al aire a la calle pues ya ahí ya va un proceso de aceptación y de autogestión suficiente para estar bien y llevar de la mejor manera posible este cambio de imagen Decías antes la piel, por ejemplo, maquillajes se recomiendan Sí, claro maquillajes especiales de una determinada forma no cualquier maquillaje esta piel está muy sensibilizada estamos muchas veces expuestos a tratamientos tanto químicos como de radiaciones pues que hacen que la piel esté muy sensible que se irrite fácilmente no podemos ponerle cualquier tipo de pintura cualquier tipo de maquillaje entonces, bueno, las jornadas tendrán un taller de maquillaje y muchos consejos sobre qué tipo de cosas usar qué tipo de cosas mejor Claro, esto por ejemplo tú que trabajas, eres especialista en oncología y recibes casos de mujeres y de hombres no sé si se convierten ustedes también en asesores cuando pasa algo porque no tienen a ningún no creo que haya sitios de referencia para los que están enfermos Bueno, hay mucha gente que colabora a nivel privado, claro mucha gente que colabora con esta patología de alguna manera, pues peluquerías especializadas sitios de belleza especializados hay muchos laboratorios farmacéuticos especializados en dermatocosméticas que también tienen una línea de productos para oncología sí que los hay pero es verdad que en el día a día los propios especialistas los profesionales de la salud aconsejamos y apoyamos pero tal vez no le dedicamos todo el tiempo que una persona a lo mejor pudiera requerir Claro Ahora, no sé ¿Lanzarote en el volumen de enfermos de cáncer? ¿Son muchos? ¿Qué cantidades estamos hablando? Bueno, a ver en Lanzarote las cifras son similares a las incidencias en España Proporcionalmente Proporcionalmente, sí El tumor más frecuente son los tumores de piel ¿Vale? Por la incidencia de radiación de radiación solar ¿Vale? Tumores no hablando de melanoma que es como el más agresivo dentro de los tumores de piel pero si tumores no vamos a decir benignos a mí la palabra tumor benigno no me encaja pero si tumores con menos agresividad de piel esos son los más incidentes Es el abuso nuestro y cada vez cogemos el sol a peores horas Sí, totalmente y además cada vez hay más radiación y cada vez estamos más expuestos a la luz y cada vez pues también nuestro ambiente no solo es el sol sino nuestro ambiente cada vez está más contaminado y estamos más expuestos a sustancias cancerígenas Claro Luego vamos a hablar de falsos mitos pero hay hasta falsos mitos o no tan falsos y ahí para eso ahora me lo vas a decir tú por ejemplo el tema ahora la preocupación que te da a ti a ti y a todos los especialistas es el tema de las radiaciones solares el tema de los de las cremas de las cremas solares Exacto Hay gente como que tiene química o que tiene no sé cómo lo ves tú hay que tener algunos determinados no lo sé Lo recomendable es utilizar un protector solar con un filtro de 50 o superior que las cremas solares también tienen otra cantidad de químicos añadidos pues sí pero a veces todo como todo en la vida todo es un equilibrio o sea cuánto estoy dando de cuánto me estoy protegiendo frente a cuánto me estoy exponiendo yo creo que depende de la radiación que vayas a recibir de la actividad que vayas a hacer a veces ponerte una crema compensa con creces ponerte un protector solar compensa con creces el parabeno que puede tener la crema En unas vacaciones nos juntamos varias familias amigos de cuando éramos jóvenes y unos eran británicos eran galeses y escoceses y tal y se ponían a los niños le ponían 15 en pleno verano y nosotros fueron cuatro veces a urgencias quemadas quemaduras claro que sí bueno afortunadamente eso significa que nosotros cada vez tenemos más conciencia con nuestra piel antes era al revés nuestras madres se ponían cosas acelerantes sí la famosa crema de zanahoria de zanahoria aquella de todas esas cosas seguimos avanzando el siguiente bloque es el placer y la salud íntima sí este bloque la verdad es que estamos muy motivadas con él porque nos resulta de lo más novedoso muchas veces en este tipo de procesos en este y en otros en otras enfermedades que también pues son crónicas o que generan este impacto emocional ¿verdad? parece que muchas veces nos ponemos en luto antes de antes de tiempo ¿no? y y a nosotros mismos no quiero decir nos prohibimos nos limitamos los placeres eso es algo que no se cuenta en las consultas los pacientes no vienen a consulta a decir pues que la menopausia me genera pues malestar en mis relaciones sexuales o o ya no tengo la libido como antes entonces vamos a abordar todos estos temas que son un poquito pudorosos y que a veces a nadie le gusta hablar sí de forma individual a nadie le gusta sentarse delante de un médico o de alguien a decir alguien que no conozco a decir cuáles son mis problemas ¿no? pero y si los abordamos de una forma más generalizada y somos un montón dentro del salón pues a lo mejor esa persona le puede ayudar ¿no? sí ¿no? porque aquí a veces hasta las parejas se resienten ¿no? también además otro efecto colateral de la enfermedad es que a lo mejor la pareja intenta ayudar pero no sabe cómo más bien se resienten las relaciones en general no solo con la pareja date cuenta el proceso el proceso de enfermedad es un proceso durísimo para la persona que lo sufre pero también para las personas que están alrededor la posibilidad de pérdida de mi ser querido y la propia persona que padece la enfermedad empieza a cuestionarse todo en su vida incluso las relaciones que tiene o sea es un cambio tan drástico que te puede ocurrir de un día a otro pero el estar en tu normalidad y que a los 10 minutos te diagnostiquen un proceso oncológico te cambia tanto que afecta a todas las relaciones a tu alrededor no solamente a la de pareja también a las familiares a las relaciones de amigos entonces bueno sí una de las áreas que se resiente es la relación de pareja probablemente sí tema por ejemplo cáncer de mama las mastectomías ¿qué enfoque se le da a la mujer o qué consejos se le intenta dar ahí? bueno como te decía antes igual que pasa con el pelo cada persona es distinta cada persona es diferente pero es verdad que las cirugías mamarias cada vez afortunadamente las mastectomías que son la extirpación completa del pecho cada vez ocurre en menos situaciones afortunadamente la ciencia y la tecnología avanza y el conocimiento que tenemos en cáncer de mama en este caso avanza tanto que nos permite cada vez ser más conservadores cada vez se hacen más cirugías conservadoras esto no quiere decir que no tenga secuelas físicas cicatrices pérdidas de areola pezón o pérdidas del pecho cuando es necesario a eso se le añade la radioterapia que va encima pues de toda esa zona entonces al final no es simétrico mi cuerpo o puedo verlo como no simétrico el como gestiono yo mi propia autoimagen el como me veo también es muy importante también es otro duelo es lo que hablábamos antes el como el como me veo desnuda delante del espejo y soy capaz de reconocer que si esta con estas cicatrices también soy yo hay que afrontar y también cambiar un poco sobre todo psicológicamente avanzamos hábitos de vida saludable pero esto te lo decía antes bueno pero esto es lo que ya lo que ya sabemos o hay cosas por saber es lo que ya sabemos y lo que no sabemos también porque hábitos de vida saludable si este este será un bloque que va a tener lugar el sábado por la mañana y en el que pretendemos abordar tanto nutrición como ejercicio físico y la nutrición quizás menos el ejercicio físico pero la nutrición tiene tantos mitos y se habla tanto nutrición oncología que bueno que hemos hemos pensado que es imprescindible contar con con una charla dada por una nutricionista que bueno pues que nos va a dar su opinión sobre todas las tendencias todas las aquí hablamos un poco de mitos que hacen a veces hacen daño a veces hacen daño a veces hacen daño a veces hacen daño ¿cuáles son los habituales? hay tal cantidad hay muchísimos y también depende de las modas pero mitos con que hay que hay de mito que hay de realidad quizás sería mejor nombrarlo así que hay de mito y que hay de realidad en dietas anti cáncer en dietas alcalinas dietas ácidas dietas dietas mediterráneas que hay de mito y que hay de realidad es un tema apasionante donde es que no quiero desvelarte lo que vamos a hablar en la jornada pero si te quiero decir y vamos a porque lo hablábamos antes y lo has dicho tú los ácidos los alcalinos y tal y hay unas verdaderas corrientes te comentaba antes y a los telespectadores de haber tenido entrevistas muy seguidas en youtube y en internet por temas de eso de beber agua de mar y luego que estas teorías a su vez y aquí es a donde te quiero ir un poco no desvelar lo que vas a hablar pero si el tema de que muchos de ellos atacan a la quimioterapia o sea van contra los tratamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud o en este caso por el Servicio Canario de Salud que es el del que hablamos ¿qué se dice al respecto? como todo hay que ser integrativo la quimioterapia sola la radioterapia sola los tratamientos solos pues a veces en algunas personas se quedan escasos porque sí, vale me has quitado mi pecho pero yo tengo ahora una depresión porque no acepto mi imagen entonces hay que integrar todo en cada persona de forma individual lo mismo pasa con la nutrición hay que integrar todo no hay nada malo ni bueno y todo es malo y bueno a la vez y todo algo en exceso y ya es malo si hay un exceso hay cabida para todo dependiendo de cada persona si por ejemplo las dietas alcalinas pues lo que promueven las dietas alcalinas es un consumo alto de frutas y verduras ¿vale? y es lo que se promueve para como alimentos anti cáncer esto es genial consumir frutas y verduras es genial pero también lo propone de nuestra dieta mediterránea entonces yo abogo más por coger todas las dietas vamos a ponerlas todas en un papel en un panel y vamos a ver al final de cada una de ellas cuáles son los tips que tenemos que tomar porque en todo hay cosas que son buenas y cosas que son malas como decía antes efectivamente por ejemplo la carne ahora se está también cuestionando los radicales libres y todas esas cosas que no parecen manifestantes o algo ¿no? ¿eso hay que tenerlo en cuenta? a ver nuestra dieta mediterránea lo que promueve es un consumo de carne en función de qué tipo de carne no es lo mismo que una carne roja que una carne blanca un consumo de carne más ocasional que no sea la base de nuestra alimentación eso es para nosotros pero es verdad que un paciente que está en un proceso de cáncer en función de qué etapa esté también necesita un aporte proteico un poquito mayor son personas cuyo metabolismo de las proteínas está aumentado entonces necesita un aporte de proteína la carne puede ser un aporte proteico también pueden ser proteínas de origen vegetal pero bueno también puede ser ¿qué es lo ideal? una carne de buena calidad pues a lo mejor una carne de pollo de la mejor calidad posible y en un consumo moderado sí, sí al final también la carne es lo que se dice una vez a la semana que al final que haya frutas y verduras al final exacto y nuestra comida de caldero ¿verdad? de nuestras abuelas y de nuestras madres pocas grasas y al final está todo inventado y el tema de los ejercicios ¿también hay mitos también? sí hay mucho mito con el con el tema de que una persona que está en un proceso de un tratamiento a lo mejor agresivo no moverse mucho estar más bien reposado y sí está bien cuando se necesita pero nosotros también queremos romper un poco ese mito es necesario el cuerpo está para moverlo y es necesario hacer un mínimo ejercicio como te decía antes las proteínas de las personas que están en tratamiento su catabolismo está aumentado es decir son personas que tienen mayor requerimiento de proteico ¿qué pasa cuando uno pues tiene un mayor catabolismo proteico y no tiene proteínas de las que tirar? pues que consume la musculatura entonces pues cuidar de la musculatura es muy importante durante el proceso ¿y cómo se cuida? haciendo ejercicio caminando haciendo algo que te guste yoga pilates o por qué no ejercicio más dirigido te estoy dando mucha información eso es lo que pretendo de eso se trata la entrevista no pero sí y al final también uno ya se va haciendo un poco mayor pero también al final el caminar el caminar yo creo que es el ejercicio perfecto ¿no? claro que sí hemos nacido con dos piernas para caminar nuestro cuerpo está diseñado para moverse yo creo que sí que eso de las teorías también algunas que son paleodietas y tal que también tienen sus detractores pero sí es cierto que yo me imagino que en la evolución del hombre para ir a buscar agua no es como ahora que abrimos un grifo tendrían que ir y para ir a buscar la comida tendrían entonces al final había que caminar mucho había que caminar y había que moverse y había que hacer fuerza ¿verdad? sí, sí y al que no lo hacía pues no se reproducía y al final por eso estamos donde estamos último punto gestión emocional que decías tú que también esta es una cuestión novedosa o básica también sí, esta es una de los puntos de más peso dentro de las jornadas al final el cómo gestionamos todo sí, tengo información de todo yo sé que no debo fumar yo sé que me tengo que poner protector solar yo sé que me tengo que hacer mis revisiones médicas y sé cómo debo comer pero y quién me quita a mí el cómo yo me siento ¿no? ¿qué hago con todo esto que siento? el cómo gestiono ocurren tantas cosas en tan poco tiempo en una persona que acaba de ser diagnosticada de cáncer que a veces la gestión no es fácil es complicada tú hablabas de duelo 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 a diferentes niveles no solamente a veces entendemos el duelo únicamente cuando alguien fallece mi familiar fallece yo estoy en duelo por supuesto pero hay muchos duelos encubiertos que no tienen que ver con el fallecimiento que son pues el duelo lo que hablábamos antes de tengo que hacer un duelo a la persona que fui para convertirme en la persona que voy a ser a partir de ahora tengo que hacer un duelo a la imagen que yo tenía antes porque ahora no la tengo y es posible que en el futuro no se parezca a la persona que era se hacen duelos a las relaciones se afecta tanto tu entorno que hay a lo mejor pues amigos a los que dices adiós o personas de tu entorno trabajos a los que dices no voy más cambia tu vida radicalmente entonces ahí hay muchos duelos que se empiezan a la vez ¿qué hay de eso? ya estamos llegando al final todavía queda alguna preguntita pero ¿qué hay de cierto de eso de cuando la gente dice no le han diagnosticado cáncer y lo ha luchado y está peleando eso existe eso de que el que lo pelea tiene más probabilidades o al final tú tienes algo físico químico dentro y eso lo va a determinar y tú puedas ya cantar lo que quieras a mí la palabra pelear no me gusta porque es como pelear indica violencia violencia entonces me genera una sensación negativa pero entiendo lo que dices la persona que está motivada que tiene la energía que tiene que venga y que vamos por supuesto que influye claro que sí el el tener esa fuerza interior ¿verdad? el potenciar tu fuerza interior y esto viene de gestionar bien tus conflictos y de conocerte y de aceptar la situación que estás viviendo que no es nada fácil pues eso da impulso eso ayuda a levantarte por la mañana y a continuar y bueno que no decirte de las causas externas que tienen muchas personas que padecen la enfermedad por ejemplo hijos pequeños que mayor impulso y que mayor energía que tener un hijo pequeño es tu motivación hombre que se iba a luchar al final todo es una red y todo es importante y gestionarlo todo es importante claro ya estamos terminados genéticamente a lo mejor podemos estar ya marcados ¿no? porque tenemos una carga genética pero luego hay muchos estudios yo lo he comentado alguna vez aquí esto de que decía que que socialmente la importancia de 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 lo vaya la importancia de lo importante valga la redundancia de tener relaciones sociales eh familiares eh amistades eso elimina porcentajes de adquirir una enfermedad como el cáncer a día de hoy no existe ninguna publicación que así lo demuestre lo que lo que sí está claro es que tener una buena red social y tener una buena red familiar y no nos referimos a facebook y no nos referimos no nos referimos a facebook me refiero a a a vínculos de verdad a vínculos de verdad eso te ayuda en en gestionar lo que siento en llevar mejor los tratamientos en que si hoy no puedo cocinar viene mi madre que me adora y me hace una sopa de pollo eso también cura ¿por qué decir que no? eso también cura y te hace sentirte fuerte y acompañada y sentirte que no estás solo claro que sí última pregunta ahora sí ya nos hemos ido de tiempo los tratamientos has hecho alguna alusión durante la entrevista hablabas en este caso de cáncer de mama pero esta pregunta era un poco más en general ¿se avanza en los tratamientos de cáncer? ¿se puede decir que mejoramos? sí sí rotundamente sí el cáncer no tiene nada que ver su tratamiento como era hace 20 años que como es hoy en día no tiene nada que ver la mortalidad por tumores como era hace 20 años como era hoy hasta ahora casi todo lo hemos tratado con un poco de alquimia ¿no? de veneno entre comillas veneno en las cantidades adecuadas para ir matando aquellas células que eran malas y que dejaran lo más intacta posible a las células no malignas ¿no? ahora se ha abierto una enorme puerta con toda la inmunoterapia los tratamientos quirúrgicos han cambiado radicalmente hace 20 años para operar un cáncer de mama a veces se quitaba la pared costal cosas que hoy consideramos mutilaciones eso ya actualmente no se hace gracias a que la ciencia y el conocimiento han avanzado entonces sí rotundamente sí y el futuro yo lo veo prometedor que fue el descubrimiento de mesaguer por ahí iba ¿no? y lo ponían como algo exacto es el es toda una puerta que se ha abierto de cómo adiestrar o cómo entrenar a tu propio cuerpo para luchar contra una enfermedad oncológica es decir pongo a mi ejército a mi sistema inmune a pelear contra el tumor es algo apasionante bueno a mí me apasiona pero pues María ha sido un verdadero placer y yo creo que hemos contado bastante pero hay mucho por contar y para eso están las jornadas ¿verdad? así es viernes y sábado me dijiste centro cívico ¿horario? el viernes 6 de marzo a partir de las 4 de la tarde empezarán las charlas hasta las 8 de la noche y el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde todo el mundo invitado todo el mundo invitado charlas abiertas hay un pequeño registro que se puede hacer a través de Facebook de nuestra página de Facebook o mandando un mail a la dirección de correo electrónico bienestar y cancer arroba gmail punto com para también saber qué gente viene también para controlarlo un poco sí un poco para controlar el número de asistentes aún así quien venga va a entrar o sea no es completamente libre exacto María ha sido un placer muchísimas gracias muchas gracias a ti bueno ya han escuchado a María Hernández nos están invitando para el viernes y el sábado en el centro cívico de Arrecife esas primeras jornadas de bienestar y cáncer en el que bueno ella ha explicado los cuatro bloques principales en los que hemos hablado mucho en un momento parecía que no me quería desvelar mucho pero es que hay mucho que contar las ponencias van a ser bueno de nivel top que se dice ahora y en este caso bueno también conocer un poco más esta enfermedad que es el cáncer que también terminamos esta esta entrevista con un cierto aire optimista porque se están abriendo campos de investigación muy muy interesantes y también la verdad que en este caso también ayuda todo lo que todo lo que la gente pueda aportar nosotros sin más nos despedimos pasen una feliz tarde y un poco más